Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero. WhatsApp no permitirá, en breve, que te añadan a un grupo sin tu consentimiento. El pasado miércoles, un restaurante chino de Murcia se colaba en todos los informativos por crear varios grupos de WhatsApp para comunicar a sus clientes que cambiaban su número de teléfono. La mayoría de los casi mil implicados se lo tomaron a broma, pese a tratarse de una flagrante vulneración de la ley de protección de datos. Pero dentro de poco, ya no podrán hacerlo. El ideólogo de la hazaña, fue uno de los dueños del restaurante, que en vez de comunicar uno a uno a sus clientes la noticia, decidió ahorrar tiempo uniéndolos a todos en grupos de WhatsApp hasta alcanzar el máximo permitido por la aplicación, 256 usuarios. Por eso tuvo que crear hasta cinco grupos distintos para dar cabida a todos sus clientes. Pero si eso mismo lo quiere hacer dentro de unas semanas, no será posible. La mayor aplicación de mensajería instantánea del mundo está desarrollando una actualización que no permitirá que se añada a sus usuarios sin su consentimiento previo a ningún grupo. Se trata de una función que aparecerá tanto en los teléfonos que funcionan con Android como en aquellos que trabajan con el sistema iOS. Tres posibilidades La noticia la he desvelado WAV Timefo y explica que dentro de los ajustes de privacidad tendremos una opción destinada a los grupos. Ahí podremos elegir si permitimos que nos añada automáticamente a un grupo todo el mundo, solo nuestros contactos o nadie. Y el propio sistema nos dice que si el administrador de un grupo nos quiere agregar y no puede hacerlo por nuestra configuración, recibiremos una petición para unirnos a ese grupo. Tendremos dos botones para optar por si queremos aceptar o declinar la invitación. De esa manera, seremos nosotros quienes decidimos a qué grupos queremos unirnos y a cuáles no. Esas peticiones durarán 72 horas, es decir, estarán pendientes durante tres días y no podrás recibir dos invitaciones del mismo grupo al mismo tiempo. Aunque esta opción estará disponible dentro de pocas semanas, la posibilidad de seguir uniéndose a un grupo a través de un link seguirá activa. Adquiere los smartphones más atractivos a precios insuperables en Amazon, tan solo accede a los links que aparecen en la descripción de este video para poder encontrar las mejores ofertas. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by si se vende.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!